Bueno, vamos camino ya para el sadar, vaya alineación, cualquier acierta eso. A ver, entiendo que jugamos el jueves, en viaje, pero hay muchísimos equipos que juegan jueves, domingo, no pasa nada, estamos en agosto. Hay algunos jugadores, Peña, García, que estaban con molestias, bueno, lo puedo entender, pero cambiar todos. Pues, no sé, ojalá les salga bien y estemos competitivos y todo lo que queramos, pero una defensa, Areso, Catena, Errando, Juan Cruz. No sé, no sé, ojalá salga bien, pero yo dejo aquí mis dudas, no me voy a esconder. A mí me parece innecesario cambiar a todos, cambiar a todos me parece innecesario. Pues el otro día, el ocitular a ese, puedes cambiar 3, 4, pero 10. Bueno, confiemos en que salga bien y que luego me tenga que morder la lengua y que me den palitos, ojalá, pero creo que esto me parece que es demasiado yendo a un parón. Vamos a un parón de selecciones, la semana que viene hay fútbol, hay tiempo de sobra para recuperar, entiendo que estarán un poquito cansados, pero, coño, tiene que haber diferencia muy grande entre los titulares y los suplentes, digo yo, digo yo, si no la hay, pues vale, tenemos un equipazo. Vamos a ver, tiempo para que la gente demuestre si tienen minutos, si quiere ganar más minutos y es un partido para que le vea mucha gente. Corre el riesgo, es valiente y vamos a ver qué pasa. Yo tengo mis dudas, pero bueno, vamos a las una y a ver qué pasa, vámonos. Bueno, aquí estamos, toda la lengua afuera, como siempre es medio tarde, pero bueno, llegamos, voy aquí a ver a los palancas. En fin, a ver de qué se quejan, yo, me jode la alineación porque perder con este equipo es peor que perder con otro, pero bueno, es lo que hay, oye. Ojalá y algo va acierte, cosa que lo hubiera complicado, pero ojalá, ojalá, así que venga, vamos para adentro. Chavales, ya estamos aquí, después de la resaca brujeril y del no, del cierre de mercados sin novedades. Novedades para bien y sin novedades para mal, no ha habido salidas importantes en el equipo y tampoco ha habido ninguna llegada. Así es, esperábamos quizá un extremo, lo más que parece, que fiamos toda una carta que se veía a todas luces complicadísima, ¿no? Sí, bueno, ayer ya va a tomar la depresa, que seguramente en la tertulia. Y es, sí, hay gente que se llega demasiado conformista, un equipo pequeño, yo creo que es humildad, ¿no? Yo creo que más hay que crecer, o sea, eso ya está creciendo y yo creo que lo que no te puedes gastar es un dinero que no tienes. Yo dije que me parecía importante mantener a todo el mundo, me parecía ya un buen mercado, solo eso, porque se oían muchas cosas y, bueno, pues seguro. Seguro que Braulio siempre da una rueda de prensa después de los mercados. No vender a nadie, además no tener ingresos y además querer comprar. Y seguir gastando, ¿no? No hay dinero para... Decía la gente el tema de ADE, que hemos financiado el fichaje de ADE por el Betis con el fichaje de Raúl. Claro, es que al final de ADE se hablaba de 20 millones en un principio de mercado, de mucho dinero. La ficha que tendrá. La ficha que tiene, al final era complicado. Pero bueno, se cerró esa página, abrimos la del Barça, la del Palancas, club de fútbol, que viene aquí al Sagar hoy. Estos sí que hicieron buen cierre de... Estos han hecho, sí, bueno, los Feliz en Atlético están dando palmas con las orejas de que se haya ido. Lo que es el mundo del fútbol y lo que es esta ingeniería financiera que quieren quitarse a los Feliz. De cualquier manera lo renuevan para poder ceder al Barça. Increíble. Para que así la repercusión del traspaso sea menor. Bueno, pues argucias financieras de que Laporta tiene de sobra. La Liga Española. Sí, hablaremos. La sexta en inversión extraña. Correcto, correcto. Cuidado. Y nosotros, con Frank Hecha del TV, con Hermesco de Netflix, con Bainado de Netflix. Bueno, pues aquí al Barça, señores. Ya tenemos 11, ya estamos ya prácticamente, bueno, a 20 minutos del partido. Y aquí estamos, cacho yo, incondicionales ahí. Hemos estado en el pueblo del Presi. Sí, hemos estado en Sangüesa. Teníamos una comida ahí muy a gusto, muy bien. Un aficionado, un seguidor. Y muy a gusto, nos han tratado muy bien. Añosos a nosotros y con el presidente. Un gran pueblo, Sangüesa. Y de ahí venimos. Así que nada, ahí el 11, pues lo acabamos de ver. 11 sorprendente, hablábamos, ¿no? Un gusto, un gusto. Habiendo parón, quizá tanto cambio, no esperábamos, ¿no? Sobre todo eso, habiendo parón. Sorprenden algunas de las ausencias. El otro día un esfuerzo físico importante, pero lo que acabas de decir. Habiendo parón, pensabas que más jugadores claves iban a tener minutos. Sí. Repite Juan Cruz. Repite Juan Cruz y Catena. Repite Catena y no de cambio. Y nadie más. Serg, vuelve Aitor a la puerta, lateral derecho para Jesús Areso. Se preveía por él, porque Rubén Peña salió, tocaba el otro día. Catena y, Juan Cruz, lateral izquierdo. Catena y Errando. Vuelve contra el Barça. Errando, eso es. Debuto en primera 15 minutos. Y vuelve otra vez a jugar contra el Barça. Vuelve a jugar. Esperemos que dure un poquito más. Que tenga buena suerte el bueno de Errando. Sorprende lo de David, pero es verdad que también ha acabado con un golpe. Ha sido convocado por España. Hablábamos, quizás él, ¿no? Ha dicho, no fui al anterior. Igual ahora sí, fuerzo. No lo sé. Bueno, no sabemos. Pero bueno, esa es la defensa. Por delante, centro del campo absolutamente canterano. En este caso, con Iker, con Pablo Ibáñez, Aymar Oroz por delante. Correcto. Banda izquierda, José Arnaiz. Banda derecha, Rubén. Y arriba, Raúl García de Aro. A ver si el bueno de Raúl, que el otro día dejó buenos detalles. El ratito de Brujas, el ratito que salió. Un par de jugaditas. Yo creo que en la ida contra el Brujas, que no tuvo oportunidad, contra el que no recuerdo, prácticamente ni la olió. Sí. El otro día todo es desinteresante. Y hoy, con un Barça que en principio va a dominar el partido, que va a jugar adelantado, ahí al espacio. Igual puede hacer daño, chaval. Este es el once. Un once controvertido cuando menos. Pero bueno, este es el equipo que nos dio prácticamente tres puntos en Valencia. Y cuando sale de la cara, ojalá, ojalá podamos meterle mano al Barça. Dependiendo de cómo vaya el partido, pues tienes recursos. Así que nada, chavales, vamos a ver cómo va este... O sea, es una Barça. Qué ganas de mojarle la oreja. A ver qué ambiente hay. No olvidemos una cosa. Ojalá, yo creo, creo mucha gente, que toda la problemática que tuvo, se asegura para que vengase vino... Sí, vino del Mediterráneo, del litoral Mediterráneo. A ver cómo se le recibe hoy al Barça, espero que mal. Y sobre todo espero cojarle la oreja. Y si os ganamos. Ganarles da mucha satisfacción. Así que sería un chute terrible después de esta semanita un tanto tristona que llevamos por aquí. Así que, chavales, a por el Barça. A ver, vamos luego. A ver, vamos luego. Bueno, chicos, qué mala hostia, la verdad. Ah, hoy es algo cabreado, no con el equipo, ¿eh? Que no. Hace un partido... Soberbio, soberbio. La verdad es que es soberbio. La verdad es que sí, incluso cuando nos hemos quedado con 10, la verdad es que el Barça... Sí, va a dar la cara. Lo sabe bastante puta penico, pero claro, si juegas con un... Bueno, pues con otro señor de amarillo que... Claro, el penalti, no lo sé. Penaltitos. Penaltitos. Penaltitos, que no se iban a evitar que se quitan. Y además, Balbar lo ve y dice, no, pero además roja, pues de acaso no es suficiente. A un Lewandowski que le ha perdonado unas cuantas amarillas. O sea, que tenía que estar en la calle desde hacía un ratito. Pero bueno, explicaciones al final del partido, ¿no? Te quedas con cara de gilipollas, ¿no? Porque ya les ayudan en el tema financiero esta liga podrida de Tebas. Pues por si no tienes suficiente, también desde la red le mandan al... Superliga ya, superliga ya. Sí, sí, hablábamos, ojalá hagan la Superliga y se piden a hacer hostias. Por favor, rápido. Porque, bueno, el partido, bueno, por la... Me ha recordado un poco, sobre todo con el once que ha sacado Asuna hace unos años, cuando el Madrid y el Barça, el Barça decía, el Madrid es cartera, nosotros cantera. Hoy es un poco lo mismo, ¿no? El Barça es cartera, nosotros cantera. Sí. Con un medio campo, a mí, espectacular. Iker Muñoz y Pablo Ibáñez han estado... Aymar ha estado un nivel extraordinario. Jorge Hernando ha estado espectacular. Jesús Areso. El Egeo Areso, brutal. El equipo es que ha estado de 10. Buen primer tiempo donde hemos competido. Nos ha costado 10 minutillos meternos un poco en el partido. Luego es verdad que el primer tiempo... La ocasión más cara ha sido de Aymar. Bueno, una ocasión que esa es otra de las cosas. No puedes fallar esa ocasión, ¿no? No, o sea, contra el equipo de este tipo, si perdonas, es evidente que lo vas a pagar. Y la pena lo comentábamos, ¿no? Hay que llegar así al descanso, hay que llegar, bueno, minuto 45. Y ese córner que yo no he visto, si hay faltado a Pablo Ibáñez. He visto un imagen en parado, una imagen en empujón. No sé, insuficiente. La imagen la ves en parado. Igual en el vídeo no es para tanto. No sabes que ese tipo de jugadas y el árbitro así ha sido, hacia un lado las ha visto de una manera... Sí, eso es. El arbitraje es de los civilinos, que decimos. Pero bueno, te vas con 0-1 a descanso y sabes, es el Barça, la va a tocar y la va a mover y en segundo tiempo es una extraordinaria. Extraordinaria, la verdad es que los cambios, Chimi ha aportado un montón. Aquí que ha estado un poquito más flojetez. Aquí que va a estar desaparecido en combate. El partido que jugó aquí el otro día en Brujas y hoy, con un equipo volcado, con un equipo entregado, le ha faltado incluso garra. Eso no puede ser. Sí, hay algún balón que no va, que no ha estado. No ha faltado, así como si hicimos Chimi, Monca, Budi ha estado bien, ha bajado un balón también. Muy parte del día de Brujas. Sí, y Osasuna dominando, controlando. Es verdad que cuando vas hacia el balón, ha habido un rato que lo ha tenido muy poco, porque Osasuna ha robado muy rápido. Y ahí ha venido ese golazo de Chimi, ¿no? Golazo de Chimi, ¿eh? Golazo que lo decíamos también a mi parte. Hemos tenido muchas para tirar de fuera. Y es el único que se atreve. Y hay que tirar de fuera. Hemos tenido muchas conducciones hacia adentro de Rubén, de Arnaiz, de Aymar. Sobre todo, además, con un delantero de cuatro tipos por detrás, coño, hay posibilidad de ir alzada a la puerta. Y nos cuesta mucho a Aymar, sobre todo, le cuesta muchísimo tirar. Nos cuesta siempre, en algún pase, y le cuesta mucho tirar, ¿no? Pero bueno, orgullosos del equipo. Sí, porque con ese empate, de repente, de la nada, se sale una jugadita que es un penaltito. Penaltito, yo eso sí que lo hemos visto ahora en vídeo. A mí me parece un penaltito. No le agarra. Le pone la mano, en el otro área, no la pitan. Estoy convencido. Estoy absolutamente seguro. Luego, además, va al VAR, a ver si es roja o tal. Y pensábamos que iba a ver que no era penaltito. Resulta que decide que es roja, ¿no? Y eso es una con 10 a la cara. Pues eso, 10 contra 12, prácticamente, y ese es muy complicado. Al final ha costado mucho, el equipo ha dado la cara. Ahora no hemos tenido alguna ahí a balón parado, una que es la que da el Kermuñoz, que ha despejado el defensa del Barça. O sea, bueno, el equipo, la verdad, es que dando la casta al final, jugando con 10, y el Barça, la verdad, es que en alguna que hemos perdido, pero no nos ha encerrado, ni mucho menos al revés. El Barça achicando balones, perdiendo tiempo en cada saque de banda, muy bordal, exagerado. Muy bordal, así, ¿no? El amigo Xavi, que no sé si se quejará hoy del Césped, o de que se quejará. Que es un jugador extraordinario, brutal, protestado absolutamente toda la jugada. Pero, no sé, ha aprendido cositas Xavi de Bordalas del otro día al Getafe, porque la verdad es que en cada saque de banda era, vamos, era un espectáculo el tiempo que perdían. Pero bueno, una pena, una pena. Estamos cabreados, pero, insisto, con cómo se ha desarrollado, no con el equipo, que ha hecho un partidazo. Porque seguramente con esta iniciación no teníamos muy claro. Sí, no esperábamos seguramente que existiera. Yo en absoluto, no esperaba. Había muchas dudas. Y el Iker Muñoz, que ha sido brutal, con balón también. Y no esperaba a nivel de Jesús a Jesús. Sí, Jesús a Jesús, espectacular. Y Aymar, insisto, hemos vuelto a ver hoy, seguramente primer día al Aymar de la temporada pasada, le va cogiendo forma. La gran figura, joven, emergente, es muy joven, llamarla a mí. Sí, llamarla a mí, que es muy joven, Juan Cruz, secadora, se le vamos a llamar, porque lo ha secado, el chaval no se ha enterado. Ha estado de 10. De 10, de 10. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? De mala hostia, pues no, para casa. Y ahora el parón. No vemos a ninguno en la base de Madrid. No, yo ya sabéis que soy anti ambos. Pues soy un poquito más que ayer. Y menos que mañana. Yo tengo una sensación, que después del parto del Brujas, el equipo, las aficiones son muy tochos, después del partido de hoy, la afición se va con la cabeza muy alta, orgulloso. Y hablaremos en la tertulia de un detalle que ha comentado Sabalza. Pero el que no quiere jugarnos a Asuna, que no venga, correcto. Porque adulamos a ídolos con pies de barro. ¿De acuerdo? Entonces, sepamos lo que es el fútbol, sepamos que los futbolistas son profesionales y no adulemos a ídolos con pies de barro que en cuanto hurgas un poquito, resulta que no quieren jugarnos a Asuna. Pues si no quieres jugar, amigo, gracias por tus servicios y hasta luego. Porque hoy el equipo ha demostrado que aquí ya tenemos más que de sobra. Y muchos de aquí, de la casa media intajonar. Así que, ¿qué vamos a decir? Nos vamos al parón, pero yo, a pesar de la mala hostia, con una sonrisa. Correcto. Bueno, pues nada, estoy tocado. Estoy tocado, he tocado hoy. Hoy estoy tocado. Ya después del jueves, no me he recuperado el jueves y ya otra vez, ¿no? Bueno, casi estamos ahí, ¿no? Buen partido en general, muy buen partido de Asuna también. Muy peleado, muchas cosas buenas, muchas lecturas positivas, ¿no? Areso ha hecho un partidazo para mí, ha hecho un gran partido. Iker Muñoz ha hecho un muy buen partido. Rubén García ha estado bien, Chimi ha hecho su trabajo. Juan Cruz ha hecho un muy buen trabajo con este Yamil Lamal, que es tan bueno y no lo ha tocado. Bien, en general no ha cumplido, ¿no? Mucho más competido y mucho más equilibrado el partido de lo que yo me imaginaba viendo alineación, ¿no? Pero claro, es lo mismo del otro día, ¿no? Todo bien, pero bueno, otra vez a la salida de un córner, no sé si falta o no falta, si le mete el brazo, no sé, en el campo no se ve, pero otra vez nos hacen gol de un córner, el Barcelona en el último minuto, mazazo psicológico jodido, no puede ser. O sea, yo lo de Diago va con los córners todo el rato defendiendo en zona, no nos pueden todo el rato rematar tan fácil los córners. Tenemos jugadores muy altos, Errando, Catena, Raúl García, jugadores muy altos y no somos capaces de parar esos balones, ¿no? y pese a todo, la segunda parte salimos bien, nos sigue haciendo las cosas bien, entran los cambios, refrescar el equipo, no entiendo qué quita a Rubén García, creo que puede quitar a Aymar, perfectamente, pero bueno, los cambios han soltido efecto, Chime ha metido un golazo, y ya cuando más o menos creíamos que el partido tal iba a entrar en una dinámica que, bueno, a ver qué hacemos, vamos o nos quedamos, ¿no? Y bueno, pues otra vez lo mismo, Frankie de Jong, que nos tiene la medida, la cogida la medida, un balón ahí aéreo, Catena no llega, Catena, pues sí, será un modo futbolista del rayo, pero de momento aquí, a mí me está dejando un poco frío, no sé si es un error de él o no, no lo sé, en el campo, evidentemente el central ahí tiene que, no, otra vez voy a repetir, 1.190, no sé si le hace falta, no le hace falta, si es penalti, el vídeo marcador, hecha la repetición, no se ve complicado, ¿no? El VAR, parecía, bueno, el VAR va, lo que hace el VAR es, encima jodernos más, y expulsar al jugador, pues no sé, muy claro la ha tenido que ver, no lo sé, el vídeo marcador no se ve, y veremos a ver en la tele, pero Catena de momento, pues no, no está muy fino, ¿no? Y la zona, pues bueno, la seguir intentando y tal, bueno, pues bien, hacemos lo que podemos, y claro, podemos sacar lecturas positivas, estar orgullosos, tal, bien, pero es que, no podemos encajar dos goles cada partido, estamos encajando muchos goles, muchos goles, estamos encajando balón parado, cosas que no deberíamos, encajar, porque tenemos una defensa muy alta, y tenemos jugadores que en juego aéreo, deberían ir bien, ¿no? ¿Podemos quedarnos con lo bueno? Sí, siempre nos tenemos que quedar con lo bueno, ¿no? Pero, joder, a mí me cansa, un poco, siempre que pase algo, ¿no? y luego tenemos carencias, Quique Barja, si el revulsivo es Quique Barja, jugadores que, pues bueno, Mojica, pues vemos lo que está aportando, Arnaiz, pues bueno, me lo intenta, ha hecho cositas en la primera parte, pero, yo creo que la plantilla no es mejor que el año pasado, ¿no? ¿Hay futbolistas que van a ir mejorando, van a ir progresando? Pues sí, puede ser, pero nos falta desequilibrio, ¿no? Al final el gol se lo inventa el Chimi, ¿no? Es un jugador, pues eso, una jugada suya, donde no hay unición combinativa, hay una jugada muy clave para mí, Aymar tiene que marcar las diferencias, y esa jugada de la primera parte la tienes que marcar, la tienes que marcar, porque es una jugada muy clara, punto de penalti, solo la tienes que remachar, entonces, bueno, nos faltan cosas, ¿no? Nos faltan cosas y, hay que ser positivo, sí, pero, yo estoy un poco ya tocado, con el Brujas, en la tele habría sido duro, pero allí es más duro todavía, y otra vez lo mismo, ¿no? Yo veo que nos marcan gol con mucha facilidad, mucha fragilidad, la verdad es que es el Barcelona, y que te puede marcar gol en cualquier jugada, ¿no? De hecho, han tenido cosas más claras, incluso, ¿no? Bueno, lectura positiva, pues que hay fondo de armario, con futbolistas que entra uno y sale otro, y prácticamente no se nota, incluso juegan mejor, Iker Muñoz y ahora eso, yo creo que han hecho un gran partido, y bueno, y otras cosas, pues que, pues que hay que ir pensando, nos vamos al parón con seis puntos, la mitad, bueno, estamos ahí, no, no creo que sea una mala situación, al contrario, estamos bien, en general, partidos equilibrados, pero necesitamos pulir ciertas cosas, ¿no? y una semana así de dos derrotas, a mí me deja un poco tocado, así que nada, espero que mis colegas, como siempre, son más positivos, digan cosas más positivas, estén muy contentos, y que vean todos los brotes verdes, y las cosas muy buenas, pero yo quiero, alguna alegría, cojones, alguna alegría, lo del jueves, ya tengo a mí, me dejó tocado, el viaje y tal, y otra vez hoy, cuando tienes ahí la alegría, la alegría, ¿no? porque si ves que no llegas, vale, no llegamos, pero es que lo tenemos ahí tan cerca, y siempre tan cerca, y te lo quitan, a mí me frustra, pero bueno, es verdad que hay equipos, es verdad que hay margen de mejora, sobre todo las jugadas a balón parado, y bueno, y ya está, es lo que hay, que te gane Barcelona, es lo lógico, lo normal, pero es un Barcelona que, yo creo que no, tampoco se come a nadie, ¿no? Pero bueno, sigamos apoyando, sigamos creyendo, y voy a ver si duermo, y mejoro, y mañana será lunes, y quizás esté un poquito más positivo, así que venga, a persona, nos vamos, viviendo en rojo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!